Parte de la reactivación es que cada una, tanto el sector privado como el sector público, tienen un papel, tienen una responsabilidad que pueden cumplir para generar esa reactivación. No es que uno o el otro, sino es cómo nos acompañamos para lograr hacer un impacto que realmente genere esa reactivación. Y esa reactivación pasa por, uno, prender las locomotoras de infraestructura, vivienda y turismo. Dos, generar empleo. Para lograr generar empleo necesitamos un plan nacional de generación de empleo. Nosotros propusimos generar 500 mil empleos a través de un programa que ya desarrollamos, que sabemos que se puede generar, por ejemplo, en ocho meses, 8 mil 500 empleos en cuatro ciudades, cuatro mil de ellos bilingües a través de los afiliados de la Cámara Colombamericana. Reducir los costos que tienen hoy en día las empresas y reducir también esa incertidumbre de cuáles pueden llegar a ser esos costos adicionales que se puedan implementar, por ejemplo, con la reforma laboral.